Hola familia ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estén bien Muy bien Hace unos días Subí a mis historias de Messenger Que estaba enfermo Y de gripa Y sí Estuve enfermo de gripa chicos En este momento tengo escalofríos No sé ni qué mierda hacer Me siento muy mal Estoy más tapado Que cuando voy al polo norte Que nunca he ido Pero como si fuera ido Los perros ladran Y ladran por mi dolor Y mira tío Ya no sé ni qué decir Vamos a quitarnos toda esta mierda Vamos a dejarla a un lado Y bienvenidos a un nuevo video En una nueva noche Y porque sí Estamos en una noche No es como que es de día Chicos Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos de vuelta a este Mi canal Tu canal Su canal El canal De todos De los que ya están suscritos Y de los que no Pues no es tu canal Suscríbete Si quieres que sea tu canal Chicos Realmente Es entrada del video Pues mira Sí he estado un poquito enfermo De gripa No tan grave Pero tampoco es como que Hay que no tomar nada He estado tomando un par de pastillas Y ya está Por si me notan un poquito rara la voz Que no creo Sí que es verdad Que mi garganta está un poquito cerrada Pero no tanto No para hacerla tanto al cuento Ni estar aquí como de Joder me voy a morir No para taparme tanto Ni nada de esto chicos Dicho esto chicos Hoy traigo un video El cual ya lo llevaban esperando Mucho, 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 mucho tiempo El cual es el tag De mi primera vez Sí chicos Yo les pedí en un directo Incluso en dos directos Que me hicieran preguntas Que tuviera que ver Con mi primera vez Sobre algo Sobre algo que me había pasado Y pues así Tal como lo hicieron Ocho personas De los directos que hice Solamente ocho lo hicieron Hubiera visto más Pero acabo de hacer un directo Hace un ratito Hace nada Entonces pues mira He dicho sabes que Hacemos con las que salgan Y ya está Sin ningún tipo de problema Así que nada chicos Así en este conteo Serán ocho preguntas Y ya está ¿Vale? Y ocho respuestas Obviamente Sobre el tag de mi primera vez Quiero agradecer a toda la gente Que Que Pues bueno Que participó De la manera correcta Porque hubo otra gente Que igual participó Pero No de la manera más correcta Sino que hacían preguntas Sobre ¿Cuándo tuviste novia? ¿Y cuándo Te 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 Mataste? Y cosas así chicos Que no iban al tema Y aún así agradezco chicos Si estuve contestando Las que pude Y ya está Nada chicos Muy contento de estar aquí Una noche más Un día más Y Y esto Y ya está Pero antes de empezar el video chicos Antes de ir a lo que es De ir a la intro Y estas cosas Tengo que mencionarles algo Muy muy importante Para lo cual Si me pongo Un poquito Más serio Por si tú no te habías enterado Hay En este momento En lo que yo estoy grabando Este video En lo que yo estoy haciendo Tonterías Directo En el video Editando Subiendo el video incluso Se está quemando El Amazonas Si chicos Se está prendiendo fuego Se está quemando Todo el Amazonas No para Creo que lleva Ya 12 días así Menos 6 días No recuerdo bien chicos Pero no para Mañana O sea Hoy cuando tú estás viendo Este directo Haré un directo Este directo Sabes Este video Haré un directo En la noche Mencionando todas estas cositas Como podemos ayudar Como podemos Servir desde nuestra casa Y como podemos ayudar En cierta parte Donando O no donando Porque esto tiene que ver Con otros temas más Con muchísima información Ya recalculada Del tema Y estas cositas chicos Para ustedes Para que ustedes Lo tomen bien Y nada Dicho esto Yo que siento Pues mal No puedo creer Como el ser humano Lleva nuestra propia extinción Porque si Nos estamos llenos A nuestra propia extinción Y joder No puedo creer Como está pasando esto Y aunque tú No tengas culpa O aunque digamos Que no tienes culpa Ni tú Ni él Ni ellos Ni yo Todos tenemos culpa Chicos No porque tú digas Joder Pero es que yo ahorro el agua Con eso no basta chicos Hay que hacer muchas más cosas Pero ya mañana Se enterarán Directo 11.30 De la noche En En mi cuenta de Facebook Por si lo quieren ir a ver Solamente Búsquenme como Rotoledo Por aquí les va a estar apareciendo En alguna parte de este video El direct Bueno Pues mi Facebook ¿Vale? El link de mi Facebook Está en la descripción Del video Para que también vayan a seguirme Ahí a Facebook ¿No? Pues también Aprovechando ¿No? Y ya está chicos Mañana hablamos de este temita Y ya está Dicho esto chicos Vamos al intro Y regresamos Bye Un beso Bye Ok ok familia Vamos a tratar de hacer esto Lo más rápido posible Ya que quiero que vean Los videos completos Ya quiero subir videos Más cortos Porque últimamente Hemos estado subiendo Videos muy muy largos Así que ya está Vale Vamos con Alma Vega Alma Vega Aquí voy a poner sus perfiles ¿Vale? Porque como les digo Hice las preguntas en un directo Y buscar las preguntas en un directo De muchos comentarios Es muy complicado Así que voy a poner los perfiles De estas chicas ¿Vale? Lo que no me había dado cuenta En un directo Es que Alma Vega Y Ali Ganiza Me hicieron la misma pregunta Literalmente Y yo la anote Así que para no quitar a una Ni a otra Ni que haya favoritos Ni nada Vamos a poner a las dos Por aquí un perfil Por aquí el otro Así que nada Chicos Dicho esto ¿Cómo fue tu primer relación? Vale Mi primer relación Fue muy buena Pero como toda cosita Que haces por primera vez Tiene errores Como no sabes hacerlo Es como el día Que vas a la escuela Por primera vez Lloras Porque mira No sabes ni en qué lugar estás Ni con qué extraños estás Ni que tus maestros Son maestros Y no son secuestradores Que quieren quitarte tus riñones Pero bueno Me fue bien Porque sentí por primera vez Lo que era eso Pero ya después Pues me fue mal Porque su pelo Que fue una primer Ruptura amorosa Y la decepción La traición hermano Y estas cositas ¿Vale? Así que Digamos que me fue un 50% bien Y un 50% mal Así que nada ¿Y cómo fue? Pues fue lindo O sea Todo fue Fue lindo Fue express No duró tanto Pero fue muy lindo Nos conocimos por las redes sociales Por Facebook Nos vimos un par de veces Todo bien Todo correcto Y yo me alegro ¿No? Vale Vamos con la siguiente Chicos Rápido 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 Ah no Yo todavía no puedo decir eso ¿Verdad? Joder Ya patrocíname ¿No Rápido? Por favor ¿No? Para gáname dinerito ¿No? Eh Liliana Miguel ¿Cómo fue la primera vez Que te peleaste? Joder Esto es algo Algo bastante Bastante curioso La primera vez Que me peleé chicos Fue en la primaria Pero pelea ya O sea Pelea pelea O sea Si hubo otras veces Que me había peleado Pero pues no contaban tanto ¿Vale? Fue en la primaria chicos Estaba yo ensayando Para lo de mi salida de sexto Y ya había visto Unos problemas antes Con ese tipo No voy a decir más Simplemente Que fue ¿Cómo fue? Nos vimos en un lado Él iba con varios amigos Yo iba con un amigo Y sí Evidentemente Él ganó la pelea Me tiró Me arrastró Me hizo como él quería También se llevó Unos buenos golpes De mi parte Pero la violencia chicos No es buena Ya se los digo yo Ya se los digo yo Que mira Esta carita llena de Moretones ¿No? Bueno De verdad Tampoco tanto Pero bueno Así está ¿No? Vale Vamos con Alexis Turquesa ¿Qué nos dice? ¿Cómo sentiste tu primer Corte De una relación Amorosa? Pues mira Lo sentí mal Porque cuando tú Te enamoras de una persona Y como Como lo digo No es de esas veces Que joder Ya estás experimentado Ya sabes lo que se siente Ya sabes que uno Dos, tres meses Ya estás fuera Inclusive días Entonces realmente Pues si me sentí muy mal No lloré Porque en ese entonces Tampoco era como que Me enamoraba tanto Pero me sentí mal Y pues ya está ¿Vale? Chicos Vamos con Yamilet Antonio ¿Cómo fue la primera vez Que una chica Te ilusionó? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? La primera vez Que una chica Me ilusionó Sentí muy bien ¿Cómo fue? Pues realmente Fue muy bonito Chicos Porque como te digo O sea Es la primera vez De todo ¿No? Que pasa Y se siente muy bien No sabes Es algo que nunca Has sentido antes Entonces No sé si se me explique ¿No? Es como cuando Te inyectan por primera vez Sientes un dolor Porque nunca habías sentido Ese dolor Que te inyecten ¿No? Entonces le tienes miedo A las vacunas Porque pues bueno Ya con el tiempo Cuando te van vacunando Pues ya se te hace normal Es esto Digamos que Mi primera vez Pues sí Me sentí Me sentí bien Pero ya después O sea El dolor seguía Pero sí Me ilusioné Con esta chica Lo dicho Nada es para siempre Todo termina Y pues esta chica Tomó su lado Yo mi lado Y ya está Nada más Y pues sí ¿Qué hice? Pues nada De que se fuera Que se marchara Estuve bien El tiempo que tuve Que estar con ella Y pues ya está Eso es lo que hay que valorar Siempre chicos A una persona Siempre que se va Siempre tienes que sacarle No solo el lado malo Sino también El lado bueno De las cosas Tener un aprendizaje Y estas cositas Es lo que más Te va a ayudar A aprender de tus errores Y a no volver A cometerlos Vale chicos Vamos con Suri Rodríguez ¿Cómo fue la primera vez Que jugaste fútbol? Esto es Buena mierda Porque Yo recuerdo chicos Que la primera vez Que jugué fútbol Yo antes Bueno ahorita Si me voy un poquito llenito Por el suéter Pero yo realmente Antes era un chico Ahorita no estoy Tan llenito Por así decirlo Ojo No quiero insultar A demás personas Ni tampoco Que ustedes Piensen mal Ni nada de esto Pero bueno Como lo digo Antes yo era una persona Gordita Una persona llenita Y me costaba mucho Hacer deporte Y ¿Cómo fue la primera vez Que jugué fútbol? Yo estaba con Si no mal recuerdo Habían unas canchas amarillas Bueno Hay unas canchas amarillas Donde yo juego Que ya están muy viejas No tenían ni malla Nada O sea simplemente Era el piso Y las canchas El balón se iba por todos lados Pero eran más felices Yo vi como jugaban Unos amigos me invitaron a jugar Yo no sabía nada En plan era el loser Joder mira El loser en ese entonces Porque yo no sabía nada Yo no sabía Cómo pateaba el balón Que si se metía gol Que si estas mierdas Ni nada O sea yo no practicaba nada Era fanático de la televisión En ese entonces Porque ni siquiera en el celular Y nada Fue algo increíble Y a la vez pues mal Porque tú te imaginas Teniendo a tus amigos Tal que así Pero bueno Raúl Que mete el gol Joder Pásalo Pásalo No Mete el balón Mete el balón A la portería No 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 A la tuya no No regresate Vete No no Hacia allá Hacia allá Derecho No derecho No joder Autogol Que mierda eres Cambio Cambio Entra tú Pancho Salte Sáquese Órale Entonces yo creo que eso Pues hizo que mejorara realmente Porque pues mira Va a ser insultos Mejoré Y es una historia Bastante curiosa también Eso del fútbol Pero ya Después en un futuro Se las voy a contar Simplemente imagínense Tendiendo a sus amigos Así Y yo los entiendo Porque en ese momento Yo no los entendía Que era jugar así Es como un dolor de Cojones chicos Y tener a tus A tus A alguien que no sabe jugar bien Y tú puedes estar jugando bien Y bueno ya Lo entenderán después Cuando les cuente esa historia Vale dicho esto Vamos a darle vuelta A la hoja Y vamos Ahora sí Con otra persona María Rosa ¿Qué nos dice? ¿Cómo fue tu primer beso? Asqueroso Realmente asqueroso No te voy a decir por qué Pero imagínate tú Es muy asqueroso Dar el primer beso La primera vez Y aun cuando no tienes práctica Mierda y obviamente No vas a tener práctica Porque es tu primera vez ¿No? Fue algo realmente Muy 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 asqueroso No voy a decir más Simplemente diré Que me llené todo de labial Lavé toda Y más de lo que No tendría que haber hecho Y bueno Eso es todo Lo que te tenía que decir Eso es todo ya Asqueroso Vamos chicos Con Bracey Jiménez ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que más Te gustó de dar De tu primer novia? ¿Qué es lo que más te gustó De tu primera novia? Que era muy linda Muy atenta Y muy cariñosa Eso era lo que me gustaba Siempre estaba como que ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Qué hiciste? Y eso era Cada vez que una mujer Me hace eso chicos Yo me enamoro Me enamoro cada día más Pero eso era lo que más Me gustaba Y lo que más yo odiaba Pues eran celos Malos entendidos Que a veces había Desconfianzas Y cositas así Pero miren Eso pues ya quedó atrás Dale Pero sí Me gustaba muchísimo 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 Eso ¿Vale? Dale Vamos con Karina Toxtega Que ya es la última Karina Toxtega Es una chica que yo aquí Si así la conozco Persona En persona Así que espero que estés viendo esto Si estás viendo esto Pues ir a un like Y ya está Joder me pica algo Aquí atrás Aquí atrás Joder eh Ah 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 Ok vamos con Karina Joder que Jimena ¿Qué nos dice? A los cuantos años tuviste Tu primer novia A los cuantos años A los 13 años Tuve mi primer No A los 12 años Tuve mi primer novia Pero mi primer novia Así formal 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 A los 13 Así que pues mi primer novia A los 12 Mi primer novia formal Ya yo veándola Conocerla Besarla Y hacer cosas Y hacer cosas de novios Pues ya A los 13 Pero bueno Es algo Es un inicio Bastante Bastante Bueno No Bastante Bueno Bastante Bueno Ahora si chicos Vamos con Los saludos De este Vídeo Ahora si no se van a olvidar Los saludos Vamos con los saludos Chicos Y ya nos pasamos A despedir Vamos con los saludos Joder Tío Gilipollas Pues ya saben Como le hacemos Esta dinámica Como es Vamos entrando A mi canal A ver si le puedo subir Un poquito el brillo Vamos entrando A mi canal Ahí está entrando Que entre ya Ok Nos vamos a ir A mi último video Que es el de Quien es más Probable Probable Si Y nos vamos a ir Hasta abajo Vale Vamos a bajar El volumen Como en toda ocasión Y vamos a mandar saluditos Por aquí van a estar apareciendo El comentario De la persona Que quiere el saludo Y ya está A ver Como lo vas a hacer Fácil Vamos a irnos Hasta a buscar Los comentarios Saludos Manda Ok Saludos Ahí nos dice Ya creen Saludos Vale Vamos con Patricia Rodríguez Lima Que nos dice Manda Saludo bro Buen video Pues bueno Patricia Un saludo para ti Un beso Un abrazo Y pues muchísimas gracias Por tu apoyo Un saludo para ti Y ya está Espero que estés muy muy bien Muchísimas gracias Por apoyarme Por comentar los videos Muchísimas muchísimas gracias Vamos a ver A otra persona Ah mira Que aquí tengo un comentario Que nos dice Ya me suscribí Vale pues hasta el momento Ese comentario es el único En este video Pero una cosita que pasó Vale Una cosita que pasó Y lo vamos a decir así Ok Aquí en el video De por esta razón No subía videos También me dejaron comentarios Muy recientemente Que dejara saludos Y esto es algo Que voy a aclarar Vale Vamos a decir esto Ok Aquí nos dice Alondra Márquez Hola Salúdame en tus videos No te prometen todos Pero mínimo ahorita Si te saludo Así que Alondra Un saludito Un beso Un abrazo Y ya está Vean lo mal que me veía en ese video O sea Es totalmente diferente Como se ve que cada día Estamos más guapos Como una novia Llámame 55-00-11-11-11 Ah no perdón Era 1-1-1-1 Llámame Y nada chicos Creo que quedan más Pero Ya no sé en qué videos estaban Así que miren Eran como cuatro videos Tenía que mandar en este Como cuatro saludos Tenía que mandar en este video Pero Pues La gente No lo comenté en el último Así que lo mismo chicos Va a ser La misma dinámica Solo que esta vez Coméntenme En este video En este video Los comentarios Que me aparezcan En otros videos No voy a saludarlos A nadie Simplemente En este video chicos Díganme si quieren un saludo Y yo se los mando En un próximo video Poquito más que decir chicos Muchísimas Muchísimas gracias Por todo su apoyo Muchísimas gracias Tanto a ustedes Como a Dios Saben que Muchísimas gracias A todos ustedes Tanto a Dios Tanto como a ustedes Porque este canal Está creciendo muy rápido Muchísimas gracias Por esos 800 Más de 850 Suscriptores Que somos Al a día Y ya está chicos Dicho todo esto Y si Dicho todo esto Mañana Directo muy muy especial Para ver que jodida mierda Está pasando En el Amazonas Toda la información Todo lo que se necesita saber Cómo puedes ayudar Desde tu hogar Cómo puedes Poder Cómo puedes donar Aquí en Donar Leyes Ocretas Mañana En el directo Ve a mi cuenta De Facebook Mándame solicitud Estaré aceptando Todas las solicitudes Que me lleguen A partir de subir Este video Mándame solicitud Ve el directo 1130 O a lo mejor A las 12 Tratare de hacernos Lo antes posible Y ya está Muchísimas gracias Chicos Por todo su apoyo Con todo su cariño Nosotros nos vemos En un día más Con un nuevo video Bye bye chicos Un saludito para todos ustedes Un beso Un saludito Bye 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 no Bye bye A todos Dios Joder mira que Ay 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 no Que complicado es esto De hacer videos Yo me voy A la mierda Bueno Que también antes de irnos Hay que barrer un poquito No Que Aquí Nunca Nunca barremos Es nuestro estudio Ay 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 Joder Lo que es Grabar estos días No Últimamente Lo que es hacer Las tareas del hogar Pero quería ser youtuber No Quería ser youtuber No Dejaste la escuela Por el youtuber Ay 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 Qué mierda Qué mierda Que no hemos despedido el video Ah mira Que estaba grabando Ay 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 Qué voy a hacer Con mi vida Joder Más 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 ¡Suscríbete al canal!